Ecuador, gol, hijo de puta, gol Golazo de mi país, a lo último, faltando Segundos, madre mía, espectacular Espectacular, espectacular mi gente Desde Alemania, apoyando a la selección Vamos, Ecuador, mi país Espectacular Buen pase de Moisés Caicedo Pasesazo de Moisés, Moisex Espectacular, a lo último, golazo Vamos Ecuador, que si se puede, golazo Espectacular, vamos Ecuador Espectacular, vamos Kevin Que nadie confiaba en ti, vamos, que si se puede Espectacular, vamos Nuevo look, estamos aquí Desde Alemania, apoyando a la selección Vamos otro gol, vamos, vamos El contragolpe Vamos, que ya se sobrepasó los 6 minutos Adicionales, vamos Ecuador, espectacular Vamos, espectacular Que chévere, vamos Vamos, Rodríguez Kevin Rodríguez Calla, tápales la boca a la gente que no cree en ti Espectacular Pase espectacular de Moisés, que espectáculo Ahí está el pana que juega en Ecuador Pobre, los bolivianos jugaron el mejor partido hasta ahora Los bolivianos, de verdad Vamos, Rodríguez Kevin, que si se puede, mi pana Yo si dije, tú les vas a topar la boca Ese gol vale 2 puntos más Y si vamos con 1 Ahora son 3 puntos 2 puntos más, espectacular Ahí está el duro El adito Futuro Presente y futuro del Ecuador Acá hay sido un pase espectacular de verdad Ahí está Martins Ahí está el compañero Páez Partido bueno de Bolívar, de verdad Espectacular Ahí está el golazo, golazo de mi pana Tapando la boca a muchos incrédulos No sé si es estadio Partido Copa Libertadores, Barcelona, Bolívar Espectacular Mayo pasado estuve ahí, en mayo Bien, gracias Bolivia Nos vemos Chiviteamos Vamos a Ecuador que si se puede Espectacular, ganamos